Oscar acaba de concluir la asamblea que se realizó aquí afuera en la propia sede del centro jubilado y que ha proclamado una nueva lista. Sí, sí, por suerte todo fue normal. Lamentablemente, de acuerdo al protocolo del COVID-19, tuvimos que hacerlo así afuera, en el andén, para la gente con su debido espacio. Y bueno, se hizo el acta normal, no hubo objeción, está todo adelante. Así que la misión nuestra de ahora es, o sea, toda la gente nueva que ha integrado, con una visión de poder hacer nuevos progresos para el centro jubilado, como ya lo hemos venido haciendo de todos estos años. Ya vemos el nuevo salón, el divisorio, se han comprado tablones, se han comprado ventiladores, se han comprado el turbo para calefaccionar y a su vez estamos haciendo los asadores, que es lo más urgente que hay que terminar para que esté más fácil para poder trabajar cuando hay algún evento, ya sea asadores, cocina. Entonces, lo importante de esto es que se ha trabajado, lamentablemente en un año malo, como fue este 2020, pero se ha trabajado bastante bien, no pudimos hacer eventos porque no lo permitían, pero da la suerte de que toda la gente que ingresa ahora nuevamente tiene ganas de hacer cosas, ganas de progresar. Ahora, yo siempre les digo, las puertas están abiertas para todos, ya sea socios, no socios, personas particulares del pueblo, el centro jubilado está abierto para todo el mundo, mientras que podamos colaborar y hacer que lo estamos haciendo con todo el amor que le tenemos a nosotros a esta institución. Entonces, agradecer también la colaboración que nosotros tuvimos por parte de la municipalidad, por medio del intendente Alberto Escudero, la cooperativa con toda su gente, para poder subsistir en este año que no hubo producción, que no hubo junto de dinero. Bueno, la satisfacción, ¿no?, de haber cumplido un periodo difícil, como decía allí Oscar, y que tienen ahora la posibilidad de seguir y continuar trabajando. Sí, por suerte hemos culminado un año difícil, y bueno, vamos a seguir otro añito más, acá acompañándolo a Oscar, hay muchos proyectos, hay muchas ganas de seguir trabajando, así que vamos a poner toda la ficha para que esta institución siga adelante, ¿no?, a pesar de los tiempos difíciles que están pasando. Son muchas las exigencias de los socios, y bueno, hay que tratar de solucionarles de alguna forma, ¿no? A veces con inconveniente, porque no tenemos la solución rápida, porque siempre a veces dependemos siempre de otras partes, y bueno, pero contentos, acá lo vamos a acompañar un añito más. Bueno, liberate con toda la fuerza, ¿no?, porque antes de la pandemia ustedes venían realmente muy embalados con las obras, con los asadores, con lo que fue el salón y demás. Exactamente, Alfredo, estamos agradecidos, todas las colaboraciones que lo han dado, y todo lo que hemos hecho acá es lógico que es de honor y con cariño, porque las cosas te salgan bien y te da satisfacciones personales, y esto porque es para nosotros y para toda la gente del pueblo, puede ser jubilados, jóvenes o viejos, no hay distinción de edad. Lo importante es que hemos ido avanzando en el periodo que he estado yo, porque la primera vez está en otras comisiones muchísimos años atrás, pero esto se ha tomado de otra forma, porque ya forma parte de la vida de uno, tiene su tiempo de poder estar más integrado. Hemos avanzado muchísimo, por ejemplo, ya el presidente lo ha dicho acá, no vale la pena recalcarlo, seguimos con proyectos, no complicados, pero proyectos lindos, que eso lo hemos llegado al momento que lo reunamos, uno lo pone en la mesa, y decimos va o no va, o qué hacemos o qué no hacemos, para llegar siempre a un acuerdo de las cosas, que estemos todos de acuerdo, uno estando de acuerdo ya tenemos todo solucionado. y pienso que la gente nueva que entra, me ha dado alegría porque son gente que tienen ganas de hacer las cosas, tienen ganas de colaborar, y son gente del pueblo, así que bueno, hasta el momento estamos conformes con todo esto, conformes con todo lo que pasa, y lo importante es llegar a lograr el grupo unido, sin distinciones políticas ni nada, esto es para un solo bien esto, y lo demás después viene solo, nada más ya empezaremos a organizar algunos eventos, no eventos sino empanadas, lo que permita esto para poder recaudar fondos, y tratar de ir mejorando todo lo que es esto, lo que se ve mejorar, y muchas gracias Alfredo por haberme cedido este momento, y gracias en nombre de la comisión acá del Centro de Jubilados. Delia, ¿nos podrías nombrar los nuevos integrantes de la lista que se ha proclamado hoy en esta asamblea? Cómo no Alfredo. Centro de Jubilados y Pensionados, Las Higueras, lista de postulantes, ahora ya son integrantes de la nueva comisión. Presidente Oscar Andrés Marengo, Vicepresidente José Antonio Brandana, Secretario Delia Ferreira, Prosecretario Norma Lidia Figueroa, Tesorero Liberato Antonio Galicia, Protesorero Juan Victoriano Peña, Vocales titulares, Clara Elisa Morales, Juan Antonio Bravo, María Ofelia Rosales, Vocales suplentes, Miguel Antonio Etienne, Gladys Verardo, Mabel Olga D'Andrea, Revisores de Cuenta, Titular Rubén Besone, Suplente Juan Carlos Dimensa. Muy bien, bueno, felicitaciones y mucha suerte para toda la comisión. Gracias Alfredo y gracias también por tu colaboración con nosotros siempre. Gracias.